¿Cuál es la experiencia de los que están viendo hoy en sus casas? Si la primera experiencia que tuvieron sobre el amor, cuando se enamoraron, seguramente muchos sonreirían pensando en un momento grato, en un momento especial, cuando de pronto sintieron esa emoción espectacular de que alguien te impresionara y sintieras que era especial para ti. Sin embargo, por esa experiencia que de pronto nos inunda, que de pronto viene a nosotros, que es impensada porque no lo planeamos, porque no fue algo que fue previamente establecido, la gente tiende a creer que el amor es innato. Pero el amor no es innato. El amor tiene un gran componente de aprendizaje. Es probable que no lo podamos racionalizar. Es probable incluso que no lo podamos entender. Pero muchas de nuestras concepciones sobre el amor, concepciones positivas y concepciones negativas, las aprendimos. Evidentemente, de las personas que más influencia tuvieron sobre nosotros. Si vivimos con nuestros padres desde niños, fueron nuestros padres. Si no tuvimos a nuestros padres, las personas que estuvieron en nuestra niñez e impactaron nuestra vida son las que nos han dado lo que los sociólogos llaman los patrones que han configurado nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de entender el mundo. Y el amor no está ajeno a eso. En muchos casos se van repitiendo patrones negativos de generación en generación y en muchos otros casos se van repitiendo patrones positivos de generación en generación. Ninguna familia es insana 100% ni ninguna familia es sana 100%. Así que en nuestra configuración racional como seres racionales se nos van dando patrones positivos y patrones negativos. Es muy difícil, cuando estamos inundados de esa emoción del amor, pensar que el amor exige aprendizaje. En muchos casos exige reaprender. Cuando escribí un libro que se titula Amar se aprende, algunos de los que veían el título me decían, eso no es posible, el amor no se aprende, el amor es algo que te nace. Claro, eso es lo que nos han vendido las telenovelas, el cine, la música romántica. En realidad lo que aflora es un momento donde de pronto se conjuga nuestra edad, las circunstancias y como en una especie de rompecabezas se termina de armar nuestro entramado emocional y psicológico. Pero sin que lo sepamos, el amor ha sido un proceso. Hemos visto a nuestros padres, hemos visto a nuestros amigos, hemos sido menores, hemos visto a nuestros hermanos mayores, hemos visto a otras personas. Y eso ha ido configurando todo un trasfondo para lo que nosotros somos. ¿Y qué tal si las ideas que nos transmitieron, los modelos que nos transmitieron no fueron los adecuados? ¿Qué tal si tenemos un patrón insano relacionado con el amor que no nos hemos dado cuenta? Hay algunos autores que hablan de amores posesivos, hablan de amores neuróticos, de amores psicóticos. Eso significa que hay algunos elementos relacionados con el amor que no son sanos en algunas personas. Eso significa necesariamente tener que exponerlos a la necesidad de pensar que amar se aprende. En el diseño de Dios, ¿quiénes deberían habernos enseñado a amar? Nuestros padres, en la forma como nos trataron, en la forma en que ellos se trataron. Si en nuestro hogar nunca había expresión de amor, por ejemplo, si nunca vimos a nuestros padres abrazarse, si nunca vimos a nuestros padres expresarse cariño, lo más probable es que nosotros estaremos repitiendo ese mismo patrón en nuestra conducta. Y si al revés, nuestros padres siempre tuvieron manifestaciones de afecto, siempre hubo abrazos, cariño, expresiones de amor. Nosotros lo veíamos, lo sentíamos y ellos lo expresaban a nosotros, lo más probable que ese patrón también tendremos nosotros y desarrollaremos en nuestra vida. No es malo que las parejas se planteen qué trasfondo tienen. A amar se aprende. El amor no es innato, no es algo que está en nosotros, que viene con nosotros. El amor es algo que tiene que ver con el aprendizaje, con el trasfondo, con la familia, con las experiencias buenas y malas que hemos vivido. Y todo eso va con nosotros en el momento en que elegimos amar a alguien. A amar se aprende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!